Tras determinarse que la excesiva velocidad es una de las principales causas de los accidentes de tránsito en nuestra ciudad, el Consejo Regional de Seguridad Vial inició jornadas de capacitación y sensibilización a los factores involucrados, en este caso los efectivos de la Policía Nacional. En ese sentido, hoy estamos desarrollando la capacitación al cuerpo de policías de tránsito, también a integrantes de las comisarías y policías de carretera en normas de tránsito y de seguridad vial. La principal causa de los accidentes de tránsito en este año es el alto nivel de velocidad, por ello es que se han incrementado los accidentes con muerte. Hemos bajado en niveles de accidentes o en índice de accidentes de tránsito, pero la causa por la alta velocidad es que el impacto ha sido mayor y han muerto más personas que el año pasado producto de accidentes de tránsito. Edith Chucco indicó que el objetivo es generar en los efectivos habilidades comunicativas que les permita coordinar, articular y ser efectivos en el trabajo de campo en los operativos multisectoriales. Por supuesto, gracias a estos talleres y la participación de las autoridades policiales, se está pudiendo ver que ellos mismos están sugiriendo, están anotando, exclamando de que las causas que también ocasionan estos accidentes de tránsito es la falta de señalización en las vías, tanto horizontales como verticales. Eso sí es a todas luces para todo ciudadano, cierto. Por ello es que incluso vías huecas, vías con jivas que no están señalizadas y estas generan o ocasionan accidentes de tránsito. Finalmente, la gerente regional de transportes dijo que a la fecha en la libertad se han registrado 1.793 accidentes de tránsito, siendo nuestra región la principal ciudad con mayores niveles de accidentes en el Perú. Gracias por ver el video.